Tanto cubana Andrea Vargas por Costa Rica Ya la resaltaba el doc que es parte de las centroamericanas que tendrán Hay algunos que vienen a pasear Pero ojo, que no es que vaya a comerse Andrea Vargas en el carril número 5 A ver Va a estar bonito También la cubana Robles se defiende en el carril número 4 Y las vallas son traicioneras Así que va a partir en este instante A partir en este momento Veamos, carril número 3 Ataja con la pierna izquierda Vargas no ceja Pero Jasmine Camacho Queen está sacando diferencia Vargas contra Roble por la plata Camacho ganó Roble en el segundo Andrea Vargas en la tercera posición Décimas por una centésima No hizo el récord de los Juegos por segunda ocasión en San Salvador Pero mostró por qué es la campeona olímpica